Con lo que miente, estamos aquí de un nuevo video para el canal El día de hoy estamos aquí en otro video de Fortnite El día de hoy le voy a traer una victoria Si, ya lo voy a decir que fue una victoria Fue una victoria bastante buena Me hice algunas kills Lo único que le voy a decir es que no le agradezco desde el principio Así que lo voy a hacer como las partes más importantes O sea, lo interesante fue Y otra cosa es que el audio del video es un pelín bajo O sea, mi micrófono se escucha creo que bastante bajo Igual que los demás Así que bueno, si se escucha un poquito bajo, discúlpeme por eso Por cierto, justamente voy a empezar a hacer directos Lo voy a hacer aquí en YouTube Porque creo que para agregar la consola Es un poco problema para poder hacerlos en Twitch desde el Play Así que bueno, lo voy a hacer todos en YouTube Así que todos van a ser a la hora que va a estar abajo en la descripción Porque en la descripción está un horario Que bueno, ahí van a ver las horas y ya Pues se van a la descripción si quieren pasarse por el directo Espero que les haya gustado muchísimo el video Y bueno, si es así me dejan su like Voy a dejar la meta de like abajo en la descripción Nos vemos en el siguiente video Síganme en Twitter Chao gente Wow, no, 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 no? What the heck? ¡Vamos! 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 No queda uno, no queda uno P***** no, pero me mató la tío ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Me llevé siete kilos, ¿yo? ¡Uf! 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 ¡Untulado! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué gente! ¡GiGi, perro! Ok, bastante fácil. Pide que pueda haber más personas. ¿Y cómo que voy a preferir? Como les digo, el juego más fácil... ¡Ahí, hijo, me caí! ¡Me caí! Increíble. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Me gustó! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡ Mega! ¡Muy buena! ¡Muy bien! Sabia que había alguien Mano que fue eso Que le eche hermano Juego Ya no me se Hablando de gente Cuantas balas tengo que dar hijo de puto Oh my god Apretando ese cobre en alto Ya yo Aprende